Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos en vivo desde el Estadio Irán Big Home, acá en San Juan, Puerto Rico, y nos encontramos con la gente, y aquí nos encontramos con Ciclón Ramírez, quien está vestido de luchador, apoyando al conjunto mexicano. A los tomateros de Culiacán, que venimos con todo, venimos a darle pelea a nuestros hermanos acá de República Dominicana, venimos a ganar, venimos aquí a divertirnos con nuestros hermanos boricuas. Ahora, Ciclón, el hecho de estar como enmascarado, como luchador, que es algo que identifica a la afición mexicana en sí, ¿qué significa eso? Es una tradición que por años tenemos nosotros los mexicanos, que se ha ido desde el santo, y por años hemos tenido el orgullo de tener una lucha libre con calidad, ¿no? Aquí estamos apoyando al equipo, aparte de la lucha libre, el béisbol es nuestro deporte de preferencia en México. ¿Significa que le van a aplicar cuántas llaves a todos los equipos de esta Serie del Caribe? Las necesarias para hacerlos rendir y que caigan. Muchísimas gracias, Ciclón. Suerte, un saludo a los boricuas que nos ven acá por vivo y en la web. Y aquí tenemos fanáticos mixtos, fanáticos de México, fanáticos de la República Dominicana, y esto es lo que debe ser. Primero su nombre y por qué hoy está acá apoyando al conjunto de los tomateros de Culiacán. Me llamo Alberto Peraza y bueno, yo vengo a apoyar a México principalmente, ¿no? Porque ya dejan de ser de tomateros, ¿no? Porque ya vienen representando al país. Yo no soy de Culiacán, soy de Mazatlán, pero en este caso, pues vengo a apoyar al equipo, ¿no? ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo me llamo? Alberto Peraza de Mazatlán, Mazatlán, México. Alberto, ¿y las expectativas que tiene para ganar esta Serie del Caribe? Sí, sí traen buen equipo, ¿eh? Traen buen equipo, traen mucho bateo, traen picheo inicialista y traen un buen bullpen. De modo que creo yo que sí pueden hacer un buen papel. Sí, sí, sí creo en ellos. Bien, perfecto. Seguimos por acá con dímelo qué es lo que... Óyeme, dominicanos, dominicanos. ¿Cómo estamos? Jorge Hidalgo, aquí. Cuéntame. ¿Y dónde eres? Yo soy de la capital, del Mar Rosa, pero vivo en la Florida. ¿Vive en la Florida? Señor. Pero, ¿eres de los toros, de los tigres? Soy liceísta y antiaguilucho. Pero estás aquí apoyando entonces a los toros del este, de la República Dominicana. Estoy apoyando al equipo dominicano. Sabe que el dominicano en su identidad es el béisbol. Y donde quiera que estemos representando hay que estar apoyándolo. Tranquilo. ¿Tu nombre? Miguel Núñez. Miguel, también de dónde eres y acá representando o apoyando al equipo dominicano. Soy de Santiago, aquí lucho desde el chiquitito. Vivo en Nueva York. Qué pena. Y vine, mire, y vine a ser parte de la historia, a ver cómo Dominicana gana hoy y en este fin de semana. La número 20. Ya lo sabe. Vamos por la 20. Vamos por la 20, no podemos esa. Bueno, por acá tenemos otros dos amigos de México, de Mazatlán específicamente. Sus nombres y bueno, acá, qué hacen acá. ¿Cuáles son las expectativas que esperan de este conjunto mexicano? Sus nombres y las expectativas que tienen. Sergio El Gato Félix. Y pues yo opino que vamos a hacer buen papel, pero yo soy venado de corazones, pero ahorita le vamos a los tomateros. Y trae buen picheo y pues la vamos a hacer. Bueno, ustedes son de los venados de Mazatlán, equipo con el cual los tomateros tuvieron una serie final de siete partidos. Y aún así usted está acá apoyando a su país. Soy sinaloense y los tomateros son de Sinaloa también y son mexicanos también, somos mexicanos. ¿Su nombre? Rubén Gómez Saucedo. Rubén, usted también es de Sinaloa. Somos de Mazatlán, Sinaloa, venados de Mazatlán, pero en esta ocasión pues estamos apoyando al equipo de México, representando por Culiacán y traen buen refuerzo y pienso que van a hacer un buen papel. ¿Tiene mucho tiempo apoyando el béisbol? Sí, de toda la vida, de toda la vida y de los diez años en adelante que empezamos a jugar. Entonces, las expectativas es que los venados o los tomateros de Culiacán de México se estarán coronando campeones de la Serie del Caribe. Así es, así es, el sábado, el viernes, el viernes es la final, el viernes seremos campeones. Y un saludo para las olas altas a mi compa Croa. Pero vamos a ver lo que nos dicen aquí. Yo quiero mucho a mis amigos mexicanos, pero no se evitan que no van. Vamos por la vente. Bueno, señores, esto es lo que se está viviendo, esto es lo que se está viviendo en el Estadio Irán Bihón de San Juan, Puerto Rico en el día inaugural de esta Serie del Caribe 2020.